Hola, soy Irene Perea, directora general de investigación y posgrado de esta institución y el día de hoy seré su anfitriona en este diatón que está dedicado a los temas de investigación, sustentabilidad y desarrollo tecnológico. Estos tres temas son prioritarios para la universidad en función de la construcción de nuestro Plan Institucional de Desarrollo, también conocido como el PIDE-UAEN 2024-2030. Sean bienvenidos todos aquellos que nos están siguiendo vía streaming a través de Facebook, Instagram y YouTube. Le doy la palabra al doctor Topilsin para que se presente. Hola, buenos días, yo soy Topilsin Contreras, yo soy profesor investigador aquí en la universidad. Yo les voy a platicar un poquito del tema del desarrollo sustentable. Este tema actual que habla precisamente de cómo debemos de tener una relación mucho más armónica con el entorno natural, precisamente para evitar esta crisis ambiental que estamos viviendo. La universidad, con el liderazgo de nuestra rectora, ha definido que el desarrollo sustentable sea un eje transversal en la universidad. Entonces tenemos que discutir cómo podemos nosotros integrar en el quehacer universitario este concepto. ¿Pero qué es el desarrollo sustentable? Pues es tener un compromiso con el planeta, de tal manera que nosotros utilicemos los recursos naturales que hay actualmente, sin menoscabar la capacidad de las generaciones futuras para poder tener un medio ambiente relativamente sano, o al menos tan sano como nosotros lo recibimos. Lo difícil va a ser ahora, ¿cómo lo traducimos eso al quehacer universitario? Hemos estado trabajando también con la dirección de planeación de la universidad para poder definir lo que serían campus sustentables. Y no estamos hablando solo del campus Chamilpa, sino de todos los campus de la universidad, el jicarero, el campus sur, el campus oriente. Cómo nosotros tenemos una vida académica, ustedes que están haciendo sus carreras en la universidad, en este tránsito por la institución, viven de una manera más adecuada a la sustentabilidad. ¿Y qué implica esto? Pues hacer un mejor uso del espacio universitario, de los espacios verdes que aún tenemos, de los espacios compartidos que tenemos dentro de cada uno de los campus, un manejo más adecuado del agua, el tener menos residuos, el tener una movilidad más sustentable aquí en la universidad. Entonces, este tema da para mucho. Seguramente ustedes tendrán varias ideas de cómo podemos nosotros dentro de la universidad transitar a este modelo de desarrollo sustentable. Y estamos esperando que ustedes, a través de la plataforma que tenemos en este diatón, suban sus ideas y compartan con nosotros cómo transitamos hacia la sustentabilidad de la institución. Entonces, ese es, como les decía, un tema central. Y estamos esperando a que manden sus comentarios en este primer tema. Irene, si quieres platicarles un poquito de los otros temas. Bueno, gracias. Como todos ustedes saben, la investigación y el desarrollo tecnológico son fundamentales para el desarrollo de las sociedades. Y por supuesto, están vinculados con la parte de sustentabilidad. Por lo tanto, en la universidad uno de los objetivos es impulsar la investigación desde una perspectiva tanto multi, inter y transdisciplinaria, en la cual podamos desarrollar una mejor universidad con miras al 2030. Por eso, los invitamos a todos ustedes a que nos den ideas de cómo podemos fortalecer la formación de recursos humanos, cómo podemos impulsar la movilidad, incrementar los vínculos que tenemos con otras instituciones, tanto a nivel local, nacional e internacional, que nos ayuden a fortalecer las propuestas de investigación que tenemos. Denos ideas de cuáles podrían ser esas áreas de oportunidad que tenemos hacia el futuro. Por ejemplo, si tenemos que impulsar más en la investigación, en el desarrollo tecnológico, en el área, por ejemplo, de la biotecnología, en el área de la nanotecnología, hacia la robótica, la inteligencia artificial, áreas tan importantes como lo que está ocurriendo hoy en día, el estudio del cambio climático, los movimientos migratorios, el cuidado de sí o incluso cómo podemos resguardar toda la parte cultural, el acervo cultural con que contamos en este país que es megadiverso. Queremos escuchar sus ideas. Cómo fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico en nuestra institución con miras a un 2030. Seguramente nos están escuchando profesores, académicos, estudiantes y público en general que conocen y viven la universidad. Y necesitamos también de sus opiniones, de sus ideas innovadoras para fortalecer. Una de las preocupaciones que tiene la universidad o que desea es incrementar el número de mujeres que participan en investigación. Cómo podemos mantener a muchas madres de familia y demás que mantengan, que no deserten de los programas académicos, tanto a nivel de licenciatura como de posgrado. Cómo podemos fortalecer la movilidad académica. Qué debemos de hacer para tener una mejor infraestructura, tanto científica y tecnológica. Qué proyectos podemos generar para impulsar los programas que vayan hacia impulsar todo lo que tiene que ver con la investigación, tanto a nivel humanístico, con los creadores. Hoy en día sabemos por la nueva ley de HCTI que es importante en las humanidades. Cómo podemos fortalecer esa parte de la universidad. Por eso esperamos sus ideas, sus opiniones, que lleguen al tablero, que seguramente lo están viendo en la parte inferior de las pantallas. Hay un circulito con un signo de más. Si aprietan ahí pueden ir a un tablero donde pueden colocar sus opiniones y con mucho gusto serán revisadas y también pueden ser votadas y aquellas que tengan las votos las podemos presentar y sabemos que van a ser para ustedes prioritarios. Por eso los invitamos a que participen en este ideatón de ideas y en especial con los temas no solamente de investigación y desarrollo tecnológico, sino con sustentabilidad de los cuales están vinculados. Gracias. Pues yo creo que vamos a mandar a un corte. En este momento recuerden conectarse al PATRE, la plataforma esta, y nos manden sus ideas. Estamos muy interesados. No queremos venir a platicarles nada más nosotros. Estamos interesados en lo que ustedes tienen que aportar en este plan de desarrollo de la institución. Hemos regresado y ya estamos con ustedes nuevamente en este ideatón que está revisando los temas que tienen que ver con investigación, sustentabilidad y desarrollo tecnológico. Para hablar un poco sobre la investigación en la universidad pues tenemos que recordar cuál es el contexto en el que estamos. La Universidad Autónoma del Estado de Morelos cuenta con alrededor de unos 468 investigadores o más que realizan investigaciones en sus más de 40 unidades académicas en las cuales seguramente ustedes conocen que nos agrupamos en cuerpos académicos. Estos cuerpos académicos manejan una serie de líneas de generación y aplicación del conocimiento. Son cerca de 200 líneas en las que seguramente ustedes, estudiantes que nos están escuchando, que espero que sean muchos de ustedes, están desarrollando sus trabajos de tesis y su investigación en estas líneas. Nos gustaría conocer cuáles son sus ideas para mejorar los procesos de investigación que se desarrollen en la universidad, con especial énfasis en aquellas que sean líneas prioritarias o líneas que sean emergentes y de oportunidad para la universidad. Es importante para la universidad que la investigación que se desarrolla tenga un impacto social y también contribuya al bienestar de la misma universidad. Hace un momento también el doctor Topinsley nos recordaba lo importante que era la sustentabilidad dentro del entorno en el que estamos conviviendo. Por eso esperamos ideas creativas que nos ayudan a mejorar la formación de nuestros recursos humanos, de nuestros estudiantes de licenciatura y de posgrado y así mismo contribuir también al fortalecimiento de la planta académica. Sabemos todos que es importante mantener a los docentes actualizados y con todas las herramientas necesarias para cumplir con su labor. Por eso mándanos ideas de cómo podemos mejorar la infraestructura, cómo compartir esta infraestructura científica y tecnológica que tenemos, cómo mejorar el desarrollo de la protección intelectual del conocimiento que se genera en la universidad a través, por ejemplo, de las patentes, cómo podemos fortalecer áreas que tenemos hoy en día que trabajar, como son el caso de la producción artística y cultural. Necesitamos que ustedes contribuyan con estas ideas creativas, que nos digan cuál es el camino que debemos de seguir, qué no estamos viendo en esta universidad y qué es una oportunidad para el crecimiento de la institución con miras desde el 2030. Antonio, no sé si quieres comentar algo. Gracias, Irene. Mi nombre es José Antonio Guerrero. Yo soy profesor investigador en la Facultad de Ciencias Biológicas y sin duda este tema de la investigación, el desarrollo tecnológico, la sustentabilidad es un tema prioritario para esta institución educativa, como ya lo comentó Irene. Tiene la investigación en un amplio sentido, no solamente la generación de conocimientos científicos, sino también de conocimientos culturales, de conocimientos humanísticos, de conocimientos sociales. Toda esta investigación que sirve para mejorar y para generar indicadores mejores para la sociedad. Esta universidad, como ya comentaba Irene, somos una de las ciudades públicas que tiene el mayor número de investigadores, por ejemplo, en el país, más de cuatro, alrededor de, cerca de 500 investigadores. Somos una de las universidades que también producimos mucho conocimiento científico, alrededor de 500 artículos al año, no sé, es una tasa de publicación muy alta. Sin embargo, quizá vale la pena reflexionar si esos productos que estamos generando al interior de la universidad están sirviendo para atender problemas emergentes, como sin duda son la problemática ambiental, como el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad. O sea, sí, toda esa información está sirviendo para algo. Por otro lado, también es importante que este conocimiento que se genera en la universidad, pues se difunda, se divulgue, no solamente a través de productos científicos, como artículos o como libros, sino también que los investigadores podamos comunicarnos con la sociedad, podamos hacer extensivo los conocimientos que estamos generando al interior de la universidad para que la gente esté mejor informada, como dice nuestro luego en la universidad, por una humanidad culta. Y justamente si nosotros permeamos todos estos conocimientos que se generan en la universidad, en los distintos áreas del conocimiento, pues vamos a hacer que la población, la sociedad, tome mejores decisiones, esté mejor informada y sin duda también que tenga una mejor condición. Entonces, los invitamos a que nos sigan mandando sus ideas, a que nos sigan mandando sus propuestas. Las ideas, los estamos escuchando, estamos viendo sus ideas en el tablet. Recuerden que pueden mandar cualquier idea que se les ocurra. No consideren que puede ser una idea pequeña, porque seguramente entre el colectivo podemos generar muchas propuestas, muchas ideas que a la larga a la universidad le van a servir como base para desarrollar su plan institucional de desarrollo con una visión hacia el 2030 o incluso a más largo plazo, porque quizá muchas ideas queden plasmadas ahí y a lo largo de los años se sigan considerando, se sigan repitiendo para que esta universidad siga mejorando sus indicadores. Es importante, algo que nos hablaba el doctor Antonio, que tiene que ver con la difusión del conocimiento. Cómo ese conocimiento que ustedes están generando, seguramente como parte de sus proyectos de investigación o trabajos a nivel de sus asignaturas, puede llegar a las comunidades. Ustedes, la juventud, seguramente tienen otras estrategias que ya nosotros desconocemos. Sería muy conveniente que a través de este mecanismo, a través de este ejercicio, nos den ideas que puedan aportar a cómo podemos hacer este ejercicio de divulgación y difusión un poco más efectivo para que llegue a las comunidades de las cuales nosotros llegamos y hacemos investigación con la intención de resolver algunos de estos problemas. Asimismo, seguramente ustedes tienen ideas que nos permitan orientar un poco la investigación, el desarrollo tecnológico en la universidad, sobre cuáles son esas áreas que para ustedes son importantes, son relevantes, quieren trabajarlas a futuro o se ven desarrollándose a nivel profesional. Quiero decir, por ejemplo, áreas como pueden ser la robótica, la inteligencia artificial, la nanotecnología y otras que están de frontera, están en boga, son de interés para el desarrollo tecnológico del país. Sobre todo para que tengamos soberanía tecnológica, necesitamos tener soberanía tecnológica, agroalimenticia y seguramente ustedes tienen muchas ideas que pueden apoyar la construcción de este plan institucional de desarrollo de la UAE. Asimismo, pues invitarlos no solamente a reflexionar sobre el área de difusión y las líneas de investigación que podemos trabajar o aquellos temas que pueden ser prioritarios, sino también cómo fortalecernos al interior de la universidad. Hace un rato mencionaba el caso de incrementar el número de mujeres en los programas educativos o que participen a nivel institucional en las áreas de investigación, tanto desarrollo científico, humanístico, es muy importante. Y sobre todo mantener los programas de posgrado dentro del Sistema Nacional de Posgrados, mantener la calidad a nivel de las licenciaturas para que aquellos estudiantes que vayan concluyendo su licenciatura y tengan vocación por hacer investigación, se puedan acercar con nosotros, puedan continuar su desarrollo académico dentro de los programas de posgrado y por supuesto fomentar las vocaciones tempranas. Lo que ocurre a nivel de los bachilleratos, de las primarias, cómo encontrar a aquellos niños y niñas que están interesados en el desarrollo científico, cómo hacemos para que sea llamativa la universidad, para que la universidad sea de Morelos y la gente venga y se sienta identificada, que puede encontrar la resolución de sus problemas dentro de la universidad. Tenemos grandes capacidades, hace un rato hablábamos que teníamos muchos investigadores y muchos artículos, pero necesitamos llevar esto a la resolución de los problemas, de los problemas reales de lo que está viviendo la sociedad, pero que la sociedad se acerque. ¿Cómo hacemos para que la sociedad se acerque? Para que conozca nuestra universidad y para que sepa que aquí tenemos las capacidades y el potencial para ayudarles y se acerquen a nosotros. Por favor, mándenos sus ideas, sus opiniones, no sean tímidos. Recuerden que es muy fácil participar, estaremos abiertos durante 47 horas más para que no solamente en este segmento del Ideatón participen, sino que participen en los otros segmentos con sus ideas innovadoras que seguramente van a ayudar a la consolidación y a la transformación de esta universidad en un mejor centro o institución de educación. Hola, nuevamente de regreso con ustedes. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar algunas de las ideas que nos han compartido a través de las diferentes plataformas, en especial en el tablero. Vamos a ver algunas de estas ideas que están vinculadas tanto con la parte de sustentabilidad como de investigación y desarrollo tecnológico. Doctor. Había unas ideas bien interesantes en el tema de desarrollo sustentable. Varias de ellas tienen que ver con energías limpias y estamos totalmente de acuerdo. Uno de los grandes problemas actuales tiene que ver con el cambio climático. Entonces, nosotros debemos de transitar hasta estas energías limpias para reducir la huella de carbono en la universidad, que esa es una de nuestras metas. ¿Cómo reducimos la huella de carbono? Pero esto además tiene un beneficio secundario que tiene que ver con la reducción de los costos de la energía eléctrica que consumimos. La universidad paga mucho dinero en el consumo de energía eléctrica. Entonces, si nosotros entramos en un esquema para generar nuestra propia energía, a lo mejor teniendo paneles solares en los techos de los edificios, en este modelo de energía distribuida, podremos, además de bajar la huella de carbono de la institución, reducir los costos en la energía eléctrica y con esto además ayudar a mejorar las finanzas de la universidad. Entonces, este tema es bien importante. ¿Ya hay alguna que tiene que ver con el desarrollo de tecnologías limpias? No sé si quieres comentar algo, Irene. Algo interesante que hay con esta preocupación que nos están expresando a través de estas ideas que tienen que ver con las energías limpias y el desarrollo tecnológico se vincula también con la parte de investigación. En la investigación lo que hacemos es aplicar el conocimiento o generar conocimiento que puede ser aplicado para la búsqueda de soluciones, como en el caso que nos refería el doctor Topilsin, que tiene que ver con el ahorro de energía. En la universidad tenemos en los diferentes centros y unidades académicas algunas líneas de investigación que se dedican a esto. Entonces podemos también, ustedes, estudiantes, académicos que nos están escuchando, podrían darnos ideas de cómo fortalecer estas líneas de generación y aplicación del conocimiento que tienen que ver con la búsqueda de alternativas que permitan el ahorro de energía, energías limpias, que se puedan desarrollar aquí en la universidad y que incluso puedan ser implementadas en las unidades académicas para disminuir los costos, no solamente los costos, sino hacer más eficientes y tener menos impacto sobre el medio ambiente. La investigación nos permite mucho, estamos generando conocimientos, y son conocimientos en diferentes áreas, que no solamente van desde las ciencias básicas, las ciencias naturales, las humanidades, están los creadores, los artistas, que seguramente, si nos están escuchando, tendrán muchas ideas que nos pueden proveer para mejorar la investigación, el desarrollo tecnológico, y por supuesto que está vinculado con la parte de sustentabilidad. Una de las, no sé doctor si tiene alguna otra de esa línea. Bueno, un tema que ha venido saliendo tiene que ver con la gestión de residuos, y yo creo que sí es fundamental. No es posible que tengamos todavía un manejo tan desordenado, digamos, de los residuos. Para empezar, tenemos que reducir los residuos. No tendríamos por qué generar tantos residuos en la universidad, no tener botellas de PET, por ejemplo, que ya es una ofensa que se tengan en las oficinas de la universidad, botellas de PET. Entonces, que limitemos el uso de estas cosas. Ya es casi práctica común en muchos estudiantes que tengan su botella de agua, y que la vayan rellenando. Para esto necesitamos que generar nosotros lugares donde puedan los estudiantes rellenar sus botellas, pero hacia allá vamos. Tenemos que prohibir cosas como el UNICEL, por ejemplo, la universidad, ¿no? Entonces, hay muchas cosas. Reducir los residuos, pero además tenemos que generarlo. Hablando de la energía, una salida para la materia orgánica que se genera, por ejemplo, en los restaurantes de la universidad, podría ser a través de generar biodigestores, ¿no? Hay unas tecnologías que ya se usan aquí en Morelos, y donde echas en una bolsa enorme la materia orgánica y te produce gas, y ese gas puede servir para procesos, tanto en los mismos laboratorios, para generar también luz, etc. Entonces, ¿cómo nosotros incorporamos todas estas ideas que tienen los alumnos y los profesores que nos están acompañando y que son realmente muy interesantes? Entonces, podríamos ver, cuando escucho al doctor Topil, si pienso en la investigación que se está desarrollando en la universidad, y hay varios laboratorios, grupos de investigación que están viendo estos problemas, y en especial vemos también que hay una oportunidad de hacer una investigación que sea más multidisciplinaria, ¿cierto? Incluso transdisciplinaria que nos ayuda a generar no solo cómo procesar o transformar estos residuos, sino también cómo a nivel cultural, dentro de la población, cómo hacemos que se vuelva parte de la cultura, que se vuelva parte de... sea natural que las personas cuiden el medio ambiente, tengan la capacidad de reciclar y de cuidar, ¿no? Exacto. Entonces, ahí vemos una oportunidad que se puede abordar para la investigación dentro de la universidad. Yo quisiera comentar algo más que está relacionado con algo que mencionaba el doctor Antonio hace un rato, que tiene que ver con el manejo del territorio. Aquí en la universidad, en el campo de Chamilpa, por ejemplo, mide 100 hectáreas, y son 30 hectáreas las que están construidas. Pero tenemos acá un bosque hermoso, aquí arriba, que realmente no les sacamos ningún beneficio. A lo mejor podríamos tener senderos para que pudiéramos caminar por ahí los estudiantes o hacer ejercicio, o inclusive algunas otras actividades que nos ayuden a cuidarlo. Los espacios naturales que no se usan, no se ven, pues no se cuidan. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el espacio natural que tenemos aquí en Chamilpa, que además sí nos da ciertos servicios. Y lo mismo tenemos que hacer, por ejemplo, en Jicarero, tienen 20 hectáreas de terreno, ¿no? Y la parte de donde se han construido, digamos, las instalaciones de la escuela son muy pequeñas. ¿Cómo hacemos en todos los campos de la universidad que nosotros recuperemos estos espacios naturales, estas áreas verdes que tenemos, para mayor captura de agua, ¿no? Para tener, a lo mejor, actividades productivas, mejorar las actividades productivas que puedan, pues, incorporarse, a lo mejor, a los comedores, universitarios, y ese tipo de cosas. O sea, una cosa del desarrollo sustentable es que busca integrar los componentes de los espacios, los componentes de la parte productiva, la investigación, para un fin común. Y eso, que tengamos una vida, digamos, mucho más sana, mucho más amigable con el entorno en la universidad. Sí, la investigación busca resolver muchas de las problemáticas que hay a nivel social y a nivel del entorno. Y en este caso, como nos comenta el doctor Topilce. Y también, entre las múltiples ideas que han llegado y que conocemos, la universidad demanda que tengamos, por ejemplo, un catálogo de servicios. O sea, no solamente es de aprovechar todas estas áreas que tenemos, que no las estamos habitando, ¿sí? Que no las estamos, quizás, explorando, a ver si las podemos transformar, que sean de disfrute para los académicos, para los estudiantes, para la comunidad en general. Podríamos tener ahí también un área de oportunidad para realizar investigación. Y, insisto, resolver algunos de estos problemas que tienen que ver con el manejo de residuos, con el manejo del agua, con el manejo de la energía, en todas las unidades académicas con las que contamos. También llegan algunas otras ideas. Aquí tengo alguien que nos comenta sobre la divulgación científica. Y nos indica que sería conveniente realizar actividades académicas como coloquios, donde se divulgue lo que realizan los investigadores y los estudiantes de los programas de posgrado. Si bien es cierto, las diferentes unidades académicas y los programas de posgrado realizan muchas actividades que tienen que ver con la difusión y divulgación del conocimiento que se genera en estos programas, también es importante que a nivel institucional tengamos el conocimiento de aquello que realizan. Hay una propuesta también que esperamos saber en este pie de introducir, en tener, recabar la información que tenemos de las diferentes líneas de investigación que tenemos en la universidad. Asimismo, recordar que podemos ofertar servicios a las comunidades o áreas que pueden ser disfrutadas por la comunidad estudiantil y la comunidad en general. Podría ser también una opción a seguir. Hay un tema interesante que nos propone Mariela Morales aquí. Y ella habla de generar concursos internos en las facultades o competir sobre temas de sustentabilidad y premiar a la gente que tenga ideas innovadoras de cómo podemos transitar hacia este modelo de sustentabilidad dentro de la institución. Y me parece algo padrísimo. Hay que visibilizar las buenas ideas, hay que premiar las buenas ideas, hay que resaltar y fomentar lo que hacen nuestros investigadores y aquellos que están bajo su tutela formándose y que la comunidad conozca qué es lo que se está desarrollando. Asimismo, utilizar quizás o implementar más este tipo de actividades que tienen que ver con la comunicación puede ser una de las estrategias que nos ayuda a fortalecer estos tres temas de los que estamos hablando en el momento. Y bueno, básicamente lo que queremos con la sustentabilidad es crear una cultura. Esa es a donde queremos llegar. Una cultura de la sustentabilidad que tú entres a la universidad y entres a un espacio donde viva la sustentabilidad. Es decir, no solo tratar de incorporar cuestiones a los planes y programas de estudio, sino que viva la sustentabilidad. Y que de esa manera aprendas a vivir mejor y que eso te lo lleves después a tu entorno social inmediato que puede ser a tu familia y luego a tu colonia o a tu municipio, etc. Entonces que los alumnos que lleguen a la universidad inicien y se involucren en esta cultura de sustentabilidad y que sea parte de la formación que será no a través de ponerles ahí calificaciones sino que se empiecen a comportar de una manera diferente. Que se viva la sustentabilidad. Que se viva, que tengamos una cultura científica, una cultura científica en la universidad, una cultura de sustentabilidad que nos permita transitar mejor hacia un 2030. Exacto. Bueno, entonces vamos a ir a una siguiente pausa. Les recordamos que pueden ustedes mandarnos sus ideas a través de la plataforma que aparece ahí en el cintillo. Nos vemos en un momento. Ya estamos de regreso y vamos a ver, a compartir con ustedes algunas de las ideas que nos han dado y nos han compartido a través de los diferentes medios. Sí, siguen llegando ideas en este tema de investigación, sustentabilidad y desarrollo tecnológico. Sin duda, la parte de la sustentabilidad es la que despierta más interés quizá en la comunidad universitaria. Por eso, la mayoría de los comentarios se están refiriendo a ello. Sin embargo, hay algunas ideas que tienen que ver más con la investigación. Por ejemplo, DJHM, así se registró en la plataforma, él o ella, habla de la creación de un director de proyectos de investigación que se están desarrollando institucionalmente para que facilite la comunicación entre los investigadores y entre los estudiantes. Creo que, sin duda, sería una iniciativa que en la universidad se cuente con una plataforma en donde estemos los investigadores, que la gente nos conozca, que no estemos solamente allá en nuestros laboratorios, en nuestros cubículos, sino que la gente, los estudiantes, nos conozcan, sepan de lo que estamos trabajando. Entonces, yo creo que es una idea que vale la pena echar a andar. Por otro lado, una idea anónima, porque no tiene nombre, habla de cazar financiamiento para la investigación, cazar en el sentido de que busquemos financiamiento para la investigación. Él o ella nos comenta que, dado que hay tan pocos recursos que destina el gobierno para la investigación, necesitamos crear como una instancia en la universidad que se dedique a estar buscando financiamiento externo para desarrollar los proyectos. Dice, bueno, los investigadores, no podemos hacer todo. Y tiene razón, porque los investigadores, a veces damos clases, a veces barremos la oficina, limpiamos, a veces atendemos a estudiantes. Así hay, como investigadores, hacemos muchas, muchas actividades que no necesitan, tienen que ver con nuestras, pues nuestras actividades como investigadores. Entonces, creo que sí, también vale la pena buscar ese apoyo de la administración para que los investigadores tengan los recursos necesarios para poder desarrollar sus proyectos de investigación. No solamente los investigadores, porque también hay estudiantes de posgrado. La investigación en la universidad se desarrolla también a través de los estudiantes de posgrado. Tenemos alrededor de mil estudiantes inscritos en los distintos posgrados de la universidad que también requieren en muchas ocasiones fuentes de financiamiento para desarrollar sus proyectos. Entonces, también es necesario hacer ese vínculo de la investigación con el posgrado. Así, seguir fortaleciendo, que no los veamos como dos entidades diferentes, sino que veamos al posgrado integrado en los procesos de investigación. Pues, sigan entonces mandando sus ideas. Recuerden que este es un panel que va a estar abierto a 47 horas. Todos pueden seguir mandando sus comentarios, pueden seguir mandando sus ideas. Otro comentario que nos hicieron llegar ya es sobre el desarrollo tecnológico. Habla también de asignación de presupuestos o implementar acciones de autogeneración de recursos para fortalecer el equipamiento de los talleres o de los laboratorios. Es otra de las actividades que también tenemos que fortalecer en la universidad. Es decir, que tiene que conseguir los recursos para fortalecer la infraestructura de la universidad, la infraestructura de investigación y de la docencia. ¿Por qué no? Porque muchos de los laboratorios en los que hacemos investigación también se imparte docencia. También sirven para la formación de los estudiantes. Entonces, esa es la propuesta. Otra propuesta es fortalecer los acervos bibliográficos de la universidad. Sin duda, cuando estamos haciendo investigación, cuando estamos generando conocimientos, pues necesitamos también tener acceso a la información que ya está disponible, la información que ya se ha publicado. Entonces, la propuesta precisamente habla de eso, de fortalecer estos aceros biográficos, ya sea contratando por aquí, dicen servicios, el servicio de Scopus, por ejemplo, una plataforma, el parque, en la reservación de la plataforma en donde los investigadores tenemos acceso a millones de productos científicos en donde podemos estar revisándolos. Los investigadores y, por supuesto, también los estudiantes. Entonces, están llegando ideas muy interesantes que sin duda van a ser el pilar para construir este eje que tiene que ver con investigación y desarrollo tecnológico y, por supuesto, la sustentabilidad. Entonces, los invitamos, invitamos a toda la comunidad universitaria o al público que esté conectado en las redes, pues que sigan mandando sus ideas, van a, el tablero va a seguir funcionando para que podamos revisar e incluir todas esas propuestas en el plan institucional de desarrollo con la visión del 2030. Agradecemos a todos aquellos que nos han acompañado durante este segmento y los segmentos anteriores y esperamos que nos acompañen en el siguiente tema que va a ser de Lidia Tom, que tiene que ver con salud, bienestar e igualdad de género. Esperamos que estén con nosotros en los siguientes segmentos y en especial sabemos que pueden ver estos videos después por diferido y hacernos llegar sus ideas. Estará abierta la plataforma durante 47 horas más para que ustedes lo puedan depositar y nuevamente les agradecemos todas sus opiniones y todas aquellas ideas que van a ayudar a que esta universidad sea innovadora, se consolide y se transforme hacia el 2030. Muchísimas gracias. ¡Gracias!